donde españoles y portugueses vinieron pues a disfrutar de este encuentro entre España y Portugal como parte de las fechas previstas en este Mundial Rusia 2018. Tienen imágenes de Víctor Rodríguez, justamente las personas disfrutando de este encuentro, el primero que se da entre naciones europeas en este Mundial de Rusia 2018. Justamente queremos consultar a varias de las personas respecto a las expectativas que tienen en cuanto al encuentro que se realiza en Sochi, en el estadio de Sochi. Justamente tenemos aquí un aficionado de la selección española. ¿Qué espera para este compromiso del día de hoy? ¿Qué expectativas tiene con el nuevo director técnico? Bueno, las expectativas son buenas porque Hierro realmente siempre estuvo al tanto de los entrenamientos que la selección iba a aplicar, por lo cual esperemos que el desempeño sea el preestablecido. ¿Cómo cree que va a quedar este compromiso que se está disputando con Portugal y también puede ser si cree que España va a pasar a la siguiente fase? A la siguiente fase seguro que pasa. El partido de hoy es un poco difícil dado por los rumores que afectaron un poco el estado anímico de la selección. Sin embargo, creo que podemos ganar un 2-1 todavía. Bien, muchísimas gracias. Un fanático de España que desde acá, desde la hermandad gallega, vamos a seguir consultando a otras personas. Si me puede, por favor, decir su nombre, comentarme las expectativas que tiene para este compromiso y para el Mundial de Rusia 2018. Sí, soy Ana María Garra y mis expectativas que España sea campeón. ¿Cómo ha visto el compromiso de hoy contra Portugal? Bueno, bien, por los momentos está emocionante. ¿Para el Mundial, el ganador? ¿Estará España en esa final? Claro que sí. ¿Cuánto tiene? Alemania. Bien, parte de las expectativas que tienen las personas en cuanto a lo que es el Mundial Rusia 2018, y también respecto al partido que se está disputando contra Portugal. Nosotros, por supuesto, nos vamos a mantener acá muy atentos, esperando el cierre de este compromiso para tenerles los detalles y las reacciones de los aficionados que disfrutan desde Venezuela de este Mundial que se realiza en Rusia. Esparta.